Vamos al segundo de que salgan los primeros rayos del sol, estoy aquí en alto auspicio en el sector del boro, la verdad es mío, están un cullo, cierto, unos cerros que nos permiten apreciar la salida del sol detrás de ellos, lamentablemente por la época de la pandemia no pudimos llegar hasta los cerros ceremoniales este año, nos pudimos reunir en las comunidades pero si nos podemos hacer desde nuestros hogares, el día de hoy les invito a que podamos apreciar estos primeros rayos del sol que están apareciendo, quizás ustedes lo ven detrás de esa torre de electricidad, cierto, que permite detrás de ella apreciar estos primeros rayos del tatahualca del padre sol que va a comenzar, cierto, a iluminar nuestro caminar durante este ciclo que comienza recordemos que desde el 20 al 21 de junio nuestros pueblos originarios desarrollan sus celebraciones de cierre e inicio de ciclo, el pueblo quechua desarrolla el inti raimi, el pueblo mapuche en el sur, cierto, desarrolla el huetupantu y nosotros con el pueblo aimara celebramos, cierto, el huilcacuti o también conocido como machacmara que son ceremonias, cierto, de agradecimiento de la llegada de este sol que nos trae, cierto, y nos renueva nuestra energía estamos a segundo, cierto, de que comiencen a salir nuestros primeros rayos del sol aquí en el sector del burro, lamentablemente el día de hoy nos acompaña el clima porque está heladísimo claro que es la noche más helada, es la noche más larga también estamos viendo que las nubes nos han abierto un espacio para poder recibir estos rayos del sol le pedimos por nuestra familia, por nuestros hogares, cierto, para que el frío no nos aqueje tanto en este año y que esta pandemia, cierto, sea menos fuerte y nos afecte lo menos posible nuestra Pachamama, cierto, nos va a proteger vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver…. quedamos un segundito, ya estamos pronto Hemos recibido las primeras redes del sol, lamentablemente las nubes no están jugando una malvazada pero eso no va a impedir que nuestro Wilka, Tata, nos tiene con sus energías en el día de hoy. Agradecemos a todas nuestras divinidades ancestrales, pedimos permiso también para iniciar este ciclo. Padre Celestial, en esta mañana tus hijos se encuentran reunidos acá para esperar los primeros rayos del sol. Se inician nuestros primeros rayos del sol, agradecemos esta llegada de los rayos hacia nuestras vidas. Hayaya Wilka Kuti, Hayaya Marataka. Sin duda, hoy estos rayos son iluminados nuestros espíritus y nos darán un nuevo comienzo de este nuevo año agrario, año ganadero, en lo profesional, en todo lo que concierne a nuestros días. Gracias Padre, por todo lo que nos ha regalado, por toda la felicidad, esperemos que este año sea lo mejor. Lo invito en este día que comienza a reflexionar en torno a las cosas que hicimos, es una de las cosas que dejamos de hacer, es un momento de reflexión, no es un momento de fiesta, sino que es un momento de centrarnos en lo que es nuestro, en nuestros pensamientos, en nuestras reflexiones. El Wilka Kuti, a diferencia del año nuevo que nosotros celebramos, es un momento de profunda reflexión, de agradecimiento, pero también de mirar lo que hemos dejado atrás y lo que comenzamos a experimentar en este nuevo ciclo. Así que nos despedimos. Jiki sin cama. 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 Jiki sin cama.